El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos a la presente emisión de este jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias Panmira. A continuación se podrán poner al tanto de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Recuerden que en Facebook y en Instagram también ustedes nos encuentran como arroba cns palmira. También les invitamos y recordamos que pueden ver todos nuestros contenidos alojados aquí en YouTube. Ya es momento de comenzar así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Hola, buenos días. Soy Luis Javier Socarrás, líder de servicio al cliente de Celsia. En la mañana de hoy nos hemos reunido con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Palmira para informarles sobre las actividades que estamos realizando en Celsia de cara a mejorar la atención al cliente para nuestros usuarios en Palmira. Hemos informado las situaciones que se han presentado con el cambio de tecnología a partir del 6 de julio y ya estamos resolviendo todas esas situaciones durante la facturación del mes de agosto. Algo muy importante dentro de los compromisos que hemos dejado claros es que durante este mes de agosto las facturas van a salir sin ningún inconveniente, los temas de doble cobro de aseo ya están siendo eliminados, los cobros que no aparecieron durante el mes de julio del concepto de aseo ya van a aparecer en el mes de agosto y algunas situaciones que se presentaron con la facturación estimada van a quedar resueltas con la información de las lecturas que se están tomando en el mes de agosto. Algo muy importante es no estamos suspendiendo el servicio de energía, es decir, las personas que no han podido pagar la factura o aún no les ha llegado la factura ya les llegará a su casa y no estamos suspendiendo el servicio de energía para su tranquilidad. Además estamos dando 10 días hábiles para el pago de las facturas y los que necesiten financiación estamos haciendo acuerdos de pago sin cuota inicial. Estamos trabajando fuertemente en Celsia para atender cada una de las solicitudes y hemos reforzado el equipo de servicio al cliente para poder atender más personas cada día. Muchas gracias. La Secretaría de Hacienda de Palmira informa que tiene varios alivios en materia tributaria y de multas para los contribuyentes en Mora aquí en la ciudad de Palmira. Con el propósito de brindarles un alivio a los contribuyentes palmiranos en Mora, así como a aquellos ciudadanos que por algún motivo adeuden dineros por concepto de multas con el municipio, la Secretaría de Hacienda ha establecido un modelo de alivios financieros. Esta campaña de gestión tributaria permite que los palmiranos en estado de Mora puedan obtener descuentos, incentivando con ello el ponerse al día con sus pagos pendientes, ya sea por concepto de impuestos como por multas con el municipio de Palmira. Dado lo anterior, a través de un decreto se estipuló que los contribuyentes en Mora puedan establecer convenios de pago de hasta 36 cuotas, sin que esto implique la exigencia de un pago inicial en efectivo correspondiente al 20% de la deuda total. De otra parte, los contribuyentes que por alguna razón hayan incumplido con dos o más cuotas podrán normalizar su convenio de pago, siempre y cuando cancelen una de las cuotas atrasadas. Lo anterior aplica para los impuestos predial y de industria y comercio, así como para quienes deban multas por violar el Código de Policía, comparendos por infracciones de tránsito, etc. Los contribuyentes que deseen beneficiarse de estos alivios podrán hacerlo antes del 31 de octubre del presente año, por lo que es importante que cuanto antes los usuarios se acerquen a las oficinas de atención al ciudadano para establecer los convenios. La Secretaría de Hacienda le recuerda a todos los palmiranos que la atención en la oficina del contribuyente, ubicada en el primer piso del camp, es de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes. El subsecretario de Cobro Coactivo, Luis Fabio Ramírez, invita a los contribuyentes y deudores de multas en Palmira a que aprovechen estos alivios financieros, en donde no solo se beneficia su bolsillo, sino que con sus dineros le aportan a todo el municipio. Con la firma de un convenio interadministrativo con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Rondarillo y la Alcaldía de Ginebra, la Gobernación del Valle de Cauca le cumple a los jóvenes ginebrinos en sus peticiones para avanzar en estudios y en educación superior. Bueno, es un día muy especial, es un día lleno de felicidad porque saber que 91 jóvenes van a iniciar sus posibilidades de acceder a la educación profesional porque ellos inician con una técnica, esperamos pronto la tecnológica y aunado a ello, como ellos lo decían, estar recibiendo el título profesional dentro de 5 años. Son esas metas que nos hemos puesto con el alcalde, el doctor Álvaro Domínguez y que aunado a un esfuerzo que hicimos, Alcaldía, Gobernación, una líder y directora de Bellas Artes como Consuelo Bravo, que nos ayudó en todo este proceso, pero unos jóvenes inquietos como Cristian, comúnmente conocido como Macarena y como muchos jóvenes que trabajaron en este proceso y que con los cuales hoy logramos iniciar y dar un paso muy importante en Ginebra. Pero además con una maravillosa institución, con un colegio 10, el Colegio Inmaculada, donde las hermanitas nos han dado la posibilidad de que aquí puedan estos 91 estudiantes iniciar su proceso hacia dentro de pronto lograr estarlos graduando como profesionales. Llega la educación técnica, tecnológica y profesional a Ginebra y pronto estaremos con Bellas Artes también en este maravilloso municipio y pues solo decirles a estos jóvenes que así como hoy tienen ese sueño y inician, yo sé que muy pronto porque todos los que hemos tenido este transcurrir hemos visto que en un abrir y cerrar de ojos estamos recibiendo ese título profesional. Yo espero estar aquí en Ginebra entregándole el título a estos 91 jóvenes. Es importante el papel de la Gobernación del Valle en este proceso educativo, lo que significa un logro para el municipio. Tener Universidad Pública con matrícula cero para 91 estudiantes manifestó el alcalde de Ginebra. Bueno, la verdad que es una noticia que nos llena de mucha alegría, es un logro para nuestro municipio. Hoy tener la Universidad Pública en Ginebra con matrícula cero para 90 estudiantes la verdad que es una gran alegría que nos motiva, que nos ayuda a estos jóvenes a que puedan formarse en nuestro municipio. Indudablemente que el agradecimiento primeramente a la Gobernación del Valle del Cauca, al Instituto, a la Universidad Inted y desde luego el municipio quien ha hecho el aporte también, quien se ha vinculado a este convenio para sacar adelante este importante proyecto de la Universidad Pública. A través de este convenio estos jóvenes se van a titular en tres veces, técnicos profesionales, tecnólogos y como profesionales universitarios, recalcó el director del Inted. Significa la primera oportunidad para muchos de acceder a la educación superior, que en muchas regiones de Colombia si las instituciones de educación superior no están presentes en los propios municipios, les es muy complicado a algunos jóvenes acceder a ella por los gastos o los costos de desplazamiento, manutención, transporte, alojamiento, de ir a una ciudad a buscar la educación superior. Hoy los jóvenes de Ginebra la van a tener en su propio municipio. La formación del Inted es por ciclos propedéuticos, eso quiere decir que los jóvenes van a hacer inicialmente dos carreras, administración de empresa y contaduría pública. Para titularse, pues es la duración clásica de un programa universitario en Colombia, cinco años. Lo que pasa es que ellos en realidad se van a titular tres veces, a los dos años como técnicos profesionales, al año y medio más como tecnólogos y al año y medio más como profesionales universitarios. Es decir, salen con tres titulaciones que los llevan y los dejan aptos para ingresar al sector productivo. Van a estudiar todos los días, de lunes a viernes, en jornada de seis de la tarde a diez de la noche. El mensaje es que la educación es el camino, el poder transformador de la educación es evidente y que les deseo muchos éxitos y que a través de este proceso educativo puedan tener un cambio en sus vidas, un mejoramiento en sus vidas, tanto personal como familiar, como económico, como social, como laboral. Es así como esperamos mucho de esta primera promoción de los jóvenes de Ginebra con el INTEP de Roldanillo Valle. Para Kistia, o como comúnmente se le dice Macarena, quien hizo parte de las mesas de diálogo, reconoció la importancia que tienen los administradores y los gobernantes. La importancia que tienen los administradores como gobernantes, no se podrían dar estos resultados, esto es básico. Si yo me pongo a pelear, nosotros nos ponemos a pelear, nunca vamos a conseguir nada. Pero sí estamos en lo que se concertó, que como te repito, es educación superior, salud, educación básica también, infraestructura deportiva, se está cumpliendo, todo se está cumpliendo, la verdad, pues hay que decir las palabras, sentirnos agradecidos con esta administración que tenemos, tanto como local como departamental, porque se consiguen buenos logros. Para finalizar, serán 91 jóvenes, algunos integrantes de las mesas de diálogo durante las manifestaciones sociales, quienes realizarán estos estudios profesionales en la jornada nocturna, de lunes a viernes, de 6 pm a 10 pm. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. En el Valle tuvimos epidemia de dengue durante dos años seguidos, que empezó a ceder apenas este año, ya se han sumado 5.000 casos, tenemos 15 muertes probables y dos confirmados. No, tuvimos una epidemia que se prolongó muchísimo, tuvimos simultáneamente COVID y dengue, solamente llevamos tres semanas con las cifras inferiores, esperábamos que empezara a bajar. Nos preocupa el verano, el verano llega, puede que haya falta de agua y la gente vuelva a acumular agua sin tapa y el mosquito vuelva a reproducirse de forma importante. El dengue en el departamento del Valle es endémico, es decir, permanece durante todo el tiempo, permaneció en Cali, en las ciudades del área plana alrededor del río Cauca y tuvo unas cifras muy altas durante muchísimas semanas, más de mil casos. Lo que no significaba que continuamos en una epidemia que empezó en el año 2019, a finales del año 2019, estuvo durante todo el 2020 y los primeros meses del 2021. Es una endemia con muy alta casuística que tiene que ver con la reproducción del San Cuauhtémico. Conozcamos el comportamiento de las cifras económicas del día. Veamos a continuación cómo se comportará el clima en las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Y esta es la rotación del pico y placa para el día jueves en la ciudad de Cali. Nos acercamos a nuestra primera pausa para comerciales. Vamos terminando con nuestro primer segmento informativo. Ya regreso de la pausa. Vendremos con mucha más información, así que continúen con nosotros en esta señal de CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuá Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a través de las redes sociales. ¿Quieres ganarte una espectacular moto? Ponte al día con Acuapago y participa en la rifa de 5 motos Auteco Modelo 2022. Sabemos que han sido días difíciles en Acuoccidente. Queremos reconocerte tu esfuerzo al ponerte al día con el pago de tus servicios. Primer sorteo es el viernes 17 de julio. Recuerda, ponte al día con Acuapago. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas cuatro tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches, o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Cada comuna ya ha identificado sus necesidades prioritarias y ahora vos podrás votar por esos proyectos para determinar cuál va a ser el ganador en cada comuna y que por lo tanto sean ejecutados el próximo año. Ingresa a planeación.palmira.gov.co y ahí podrás encontrar cómo participar y cómo votar. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Cordial saludo. Soy el Teniente Coronel Raúl Arnaldo Bautista Duque, comandante del Batallón de Ingenieros Nº 3, Coronel Agustín Codazzi. En el día de hoy estamos haciendo una invitación muy especial a todos los jóvenes vallecaucanos que no han definido su situación militar a que vengan a prestarlo acá, en la ciudad de Palmira, en su batallón Codazzi. Quienes hagan y presten su servicio militar tendrán unos beneficios tales como hasta el 30% del salario mínimo legal vigente. Aparte de eso, tendrán capacitaciones en materias técnicas de los ingenieros militares. Los que quieran acercarse, estamos haciendo nuestras incorporaciones desde el día 29 de julio hasta el 15 de agosto. Vengan a prestar su servicio militar acá en el Batallón Codazzi. Patria, honor, lealtad. ¡Ajúa! Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Norma Hurtado Sánchez, a un año de culminar su ejercicio como representante de la Cámara, dio a conocer uno de los aportes a la ciudad señora. Y trabajamos intensamente en la ley de vivienda, una ley de vivienda que va a favorecer a Buga, con una posibilidad de que con este cumpleaños 450 se entreguen 450 subsidios a nuestro territorio, a nuestra tierra que queremos tanto. Luego de la labor desarrollada por la representante en el legislativo, ahora tendrá la posibilidad de avanzar en el Congreso. Hemos tenido un reconocimiento por parte de la directora del partido de la U, la doctora Dilian Francisca Toro. Fruto de todas estas cosas que hemos comentado, quiero compartirles que se me ha asignado la posibilidad, con la ayuda de Dios, con la ayuda de los bugueños, de ser senadora de la República. Ahora, el trabajo para el Valle del Cauca y para la ciudad señora no solo será de Hurtado Sánchez, ya que hará equipo con Víctor Manuel Salcedo, también bugueño desde la Cámara. La UCRUL merece que quien la reciba, quien reciba esta aposta, tenga unas características. Y la doctora Dilian Francisca, el partido de la U, la bancada de la U del Valle del Cauca, ha encontrado en Víctor Manuel Salcedo esas características. Compromiso, seriedad, muchísima responsabilidad, vocación de servicio. Y yo estoy haciendo un esfuerzo de acompañamiento grande para que esa curul se consolide y sea la mejor curul y el mejor resultado en todo el Valle del Cauca. Resta esperar que se enfilen baterías para las próximas elecciones de Congreso, donde espera estar la hija de Buga como senadora de la República. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Ubicado en la ladera del sur de Cali, brindando atención a los habitantes de la Comuna 18, desde la gerencia del Hospital Mario Correa Rengifo, se ratificó el compromiso que se tiene con el fin de apostarle a la modernización del centro hospitalario en espacios como pediatría y la morgue, además de la consecución de equipos y compra de medicamentos. El año pasado recibimos, antes de la pandemia, 30.000 euros y fueron destinados para un trabajo muy bonito con las embarazadas adolescentes de acá de la Comuna 18, para hacer un trabajo con ellas. Sigue trabajándose después incluso del proyecto. Y los 170.000 euros restantes se invirtieron una parte en pediatría, en equipos que fortalezcan esa área para mejor atención de los niños que llegan al hospital a ser atendidos. y hemos recibido muy buenos recursos también para equipos, para las demás áreas del hospital, para medicamentos y para hacer un trabajo de modernización de la morgue del hospital, un escenario, un espacio que también, pues, frente a todos los temas de humanización y demás temas que le interesan al hospital, deben ser bien diseñados y estar funcionando perfectamente. Estos recursos conseguidos se dieron gracias al esfuerzo y gestión de la mano de entes nacionales e internacionales para la optimización de los servicios y la atención a favor de la salud de los caleños y, de ese modo, fortalecer la red pública hospitalaria. A pesar de que las EPS no nos han pagado cumplidamente, a pesar de que hemos tocado muchas puertas del gobierno nacional sin obtener los suficientes recursos que necesitan los hospitales públicos para solucionar la crisis que nos ha generado la pandemia, hemos tocado otras puertas a nivel nacional e internacional. Y entonces, con una gran amiga, una caleña que quiere mucho a esta ciudad y a este hospital, porque hizo aquí el año el servicio social obligatorio, la médica Luz Ángela Torres, hemos conseguido proyectos con el hospital de Pius en Oldenburg, Alemania, donde ella trabaja, y adicionalmente con la YZ, una agencia de cooperación alemana, con la que en dos años consecutivos hemos conseguido primero 50.000 euros y luego 150.000 euros más. 200.000 euros en dos años, pues no es nada insignificante, es muy significativo para nosotros porque nos ha dado la mano enormemente. Esos son más de 800 millones de pesos colombianos. Además, atendiendo a la emergencia causada por la pandemia, el Hospital Mario Correa Regifo construyó una unidad de cuidados intensivos con 27 camas y se espera contar próximamente con una torre de hospitalización. Estamos haciendo un proyecto ahora con el Ministerio de Salud para hacer una torre, un edificio de hospitalización y poder suplir esa carencia. Hemos tenido buen eco por parte del Ministerio de Salud y por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y creemos que en el mediano plazo eso va a ser ya una realidad para este hospital ubicado en la Comuna 18. De igual forma, se está a la espera de la dotación de una ambulancia para el Hospital de Los Chorros, popularmente conocido así por los caleños y que presta sus servicios de salud a la comunidad desde 1972. Luego de que se registrara la quema de un bus del Sistema Integrado de Transporte SITP en la localidad de Suba, en Bogotá, la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López, y la Policía de Bogotá anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables. Con la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos y estamos recaudando las pruebas y videos para dar con los responsables de estos hechos criminales y vandánicos. El anuncio lo hizo la alcaldesa a través de sus redes sociales y condenó, además, los hechos que se registraron este lunes 9 de agosto en intermediaciones del sector Tibabulles frente al humedal Juan Amarillo. De acuerdo con información de las autoridades distritales y de la Policía Metropolitana de Bogotá, los vándalos que ocasionaron este hecho son un grupo de encapuchados que incendiaron el bus como represalia a las obras que se adelantan actualmente en el humedal y que fueron gestionadas por la administración del exalcalde de la capital, Enrique Peñalosa. Estos hechos se registraron mientras que en la zona se adelantaba un procedimiento de restitución en donde un campamento ilegal estaba poniendo en riesgo el ecosistema del humedal Juan Amarillo generando quemas y un entorno de inseguridad. En el sector se estaba realizando un procedimiento de retiro de campamentos ilegales que ocupaban el espacio público. La alcaldesa explicó que su gobierno intentó concertar en reiteradas oportunidades con dichos actores. Sin embargo, el grupo de manifestantes agredieron al personal de la alcaldía, se enfrentaron con la policía y salieron a quemar un bus con pasajeros. La alcaldesa rechazó enérgicamente la situación. No es ningún acto de protesta social y mucho menos ambiental. Es un acto criminal y vandálico. Con la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos y estamos recaudando las pruebas y videos para dar con los responsables de estos hechos criminales y vandálicos. Según el director de la Policía de Bogotá, los encapuchados que prendieron en llamas el bus del SITP dan cuenta de que hay una organización criminal en Bogotá que está destinada exclusivamente para incinerar vehículos, vandalizarlos y afectar las estaciones y portales del sistema de transporte masivo. La Policía Nacional y siguiendo estas instrucciones crea un grupo élite en judicial e igualmente en inteligencia para, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logremos la desarticulación de la estructura criminal que está detrás de esta afectación. El vehículo incinerado había iniciado operación el pasado 7 de agosto, pero este 9 sobre las 3.20 de la tarde el bus circulaba a la altura de la calle 127 con carrera 102 cuando encapuchados lo atacaron, atentando contra la seguridad de los pasajeros y del conductor que se encontraban en el interior. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que más de 18.600 menores de edad fueron reclutados por las FARC en Colombia. La Sala de Reconocimiento del Tribunal Especial de Paz investigará el reclutamiento y la utilización sistemática de menores de 15 años en el marco del caso 07 sobre el reclutamiento forzado cometido por todos los bloques de la extinta guerrilla en el periodo comprendido entre 1996 y 2016. Precisó de manera preliminar la justicia especial que al menos 18.677 menores de edad fueron incorporados a sus filas por las ya desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una cifra provisional de hechos del subcaso VAC. Esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas del Estado y de instituciones universitarias. El Mecanismo Especial de Justicia que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno después de la firma del proceso de paz ha señalado que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios. La sala priorizará la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de diciembre de 2016 para determinar patrones y responsabilidades individuales. Se definieron dos hipótesis investigativas. De una parte, que las FARC reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas entre los 15 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento sobre los menores de 14 años que fueron asimismo sistemáticamente incorporados en las filas en contra de su voluntad. Pero además, la JEP encontró que en el marco del reclutamiento y utilización de menores de edad se presentaron conductas adicionales que pueden constituir crímenes internacionales como la violencia sexual y la violencia basada en género. Niños y niñas menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía, tal como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo. La sala concluyó que los datos analizados evidencian cuatro picos históricos de incorporación de menores a las filas de esta guerrilla en 1997 hasta llegar a su máximo punto en el 2000, en 2002, 2007 y un último pico en el año 2013. Dos años y cinco meses después de abrir el caso 07 se tomó la Jurisdicción Especial para la Paz entregar estos resultados preliminares que no contrastan con el número de víctimas que sostuvieron. Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este jueves aquí en CRC el enlace de las noticias Palmira. Los agradecimientos para todos ustedes por acompañarnos a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o Viestreamer en nuestro Facebook. Les recordamos que en las redes sociales pueden contactarse con nosotros, búsquenos como arroba CRC Palmira y encuéntrenos en Facebook y en Instagram. También les invitamos a que vean nuestros contenidos cuando lo deseen alojados aquí en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Limitaciones para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!